Mis compañeros verdes, les quiero anunciar que me piso, me voy al pacto histórico. Yo quería quedarme, pero ¿a qué me quedo, pues? A ver cómo acaba esto todo talado. Esto es cada vez menos verde y cada vez más peladero. No te vayas, Camilo. Reflexiona. Acá puedes ser senador. Allá Petro te gana la consulta y quedas flotando, porque ni de vice te pone. Además, recuerda mi frase célebre más inteligente. Con esos hijueputas no se puede hacer nada. Angélica, Pilas, cierre el micrófono. Podrán ser unos hijueputas, pero son mis hijueputas. Pues acá menos. Nunca maduraron. Deberos de apoderido. Esto ya huele a gladiolo. Siempre lo dije. Eras un mamerto infiltrado en la sostenibilidad. Compañero Camilo, si se va, allá Petro lo coge de calentamiento. Justamente, compañero Toño. Eso es lo que yo necesito. Y voy a hacerse. Calentar para el 2026. Compañero Antanas, como que la embajamos con eso de hack que cada cual de los verdes apoyara a quien quisiera y tomara el camino que le pareciera. Se nos viene la desmandada general de la biodiversidad. Eso se está quedando más solo que un jive. ¿Para dónde cogemos? Epistemológicamente, pensando, no hay que temerle a la soledad, que es donde nacen todas las grandes ideas. Al enterrar el verde de esa semilla, nacerá una nueva esperanza. Así sea en coalición. Debemos entender y aceptar que acá no pasó nada y ya se acabó todo. ¡Café picante!